La intriga en Me Declaro Culpable, la esquizofrénica Ingrid, dispuesta a matar a un joven inocente. ¡Corre video! Te ves empujando una silla de ruedas por el resto de tu vida. Te ves pagando tu culpa todos los días de tu vida, desde que te despiertas hasta que te duermes. El destino puede cambiar. Siempre todo a su voluntad. En su lista soy uno más. Y me duele hacer...